Que tal amigos, saludos, bienvenidos a este video, estamos grabando esto hoy 24 de diciembre así que si lo ves más tarde o lo ves mañana, feliz navidad para todos ustedes en este video quiero darles a ustedes lo que es un poquito más como tipo revisado final opiniones finales sobre lo que es la laptop HP Envy X360 hicimos un desempaque, estaba teniendo unas impresiones hace unos días atrás pero ya estaba utilizando la laptop por un par de días y en este video quiero darles a ustedes lo que son mis impresiones finales que cosas me han gustado y que cosas no me han gustado de esta laptop si la recomiendo y cual realmente pues ha sido nuestra experiencia con ella comenzamos de una vez primero que todo comenzaste con el precio esta máquina oscila entre un promedio de 875 dólares y 1049 dependiendo si hay ofertas y de donde la consigas por ejemplo cuando yo la compré en la tienda Best Buy estaba en 875 dólares yo regresé dos días atrás después a la tienda y vi que le habían subido el precio a 1049 así que básicamente ese sería el precio en que la vas a encontrar entre 875 y 1050 dólares dependiendo de donde la compras me parece un precio bastante competitivo considerando que la máquina ofrece un procesador Intel i7 o i7 generación 11 la última generación que con modo de turbo llega hasta 4.7 GB corriendo así que bastante bastante poder la máquina viene también con 12 GB de memoria RAM pero creo que la puedes actualizar hasta 24 GB de RAM si así lo quisieras viene con un Solid State Drive o un Hard Drive interno de 512 GB lo cual es bastante buen espacio vienen con los gráficos integrados nuevos de Intel que son los Iris X los cuales funcionan muy muy bien más adelante les voy a comentar a ustedes un poco de lo que fue mi experiencia editando videos por otro lado la máquina ofrece teclado iluminado con dos modos uno un poquito más potente que el otro así que pues bastante agradable que tenga el teclado iluminado pantalla de toque o touchscreen por otro lado pues una de las cosas o puntos fuertes de esta máquina que posiblemente sería su punto de venta es que se dobla en 360 grados por eso el nombre de HPMB X360 la puedes utilizar en diferentes modos incluyendo hasta un modo de tableta lo cual pues la hace bastante versátil y bastante agradable la máquina viene con Windows Edición Casera o Home Edition Windows 10 tiene el asistente de Alexa una cosa que me llamó mucho la tensión y muy interesante yo no estaba familiarizado con el tema de fingerprint o escaneamiento de huella en computadora si esta computadora lo ofrece y es algo muy agradable tú puedes programarla para que la pantalla se apague en cuestión de un minuto si no la estás usando ahorras batería cuando regresas simplemente la tocas con el dedo se desbloquea y automáticamente en cuestión de un segundo estás en tu desktop o en donde estuvieras la aplicación que estuvieras viendo y pues ahorras batería pero también desbloqueas rápidamente no tienes que estar poniendo un pin para desbloquear y entrar a lo que es Windows así que es muy agradable eso la máquina ofrece también puerto de audio 3.5 muy agradable por otro lado ofrece también acceso a tamaño completo de tarjeta SD lo cual es muy agradable para creadores de contenido como en este caso yo o algunos de ustedes que estén interesados en meterse en el tema de edición de videos muy fácil sacas la tarjeta SD de tu cámara la introduces en la tableta o la computadora y ya tienes acceso a lo que son tus archivos de video en vez de estar conectando la cámara con un cable USB a la computadora no, aquí rápidamente con la tarjeta SD lo puedes hacer así que es muy agradable eso la máquina ofrece la tecnología de Wi-Fi 6 y tengo que decirte que me asombró muchísimo esa tecnología yo no la había probado todavía y realmente la conexión es brutal con el Wi-Fi abre todo de forma muy rápida tú abrías videos de YouTube en 4K a 60 y los abría pero a balazo y se mantenía tocando el video sin ningún buffering o lo que era como estar pues quedándose atorado y recargando lo que era el video así que muy buena conectividad con el Wi-Fi 6 ofrece webcam con resolución de 720 no es la mejor resolución pero hace el trabajo para conferencias o si quieres hablar con la familia etc. tienes tu webcam bocinas en estéreo las cuales están bastante aceptables y a nivel de batería yo logré utilizarla un día desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde mientras yo estaba trabajando me puse a tocar videos de YouTube me puse a buscar información en páginas web y logré sacarle un problema de 7 horas y 30 minutos en uno de los modos de ahorro de batería lo cual estuvo bastante bastante bien ahora cuáles son las cosas que no me han gustado mucho de la máquina y por las cuales yo en lo personal la voy a devolver y esto no es nada realmente malo sino más bien son opiniones y decisiones personales en el caso mío pero para que ustedes lo tengan presente a mí me gusta mucho lo que es la portabilidad me gusta mucho moverme de repente estoy en la oficina de repente estoy en la sala de repente estoy en la recámara de repente estoy en la terraza y me gusta algo liviano que yo pueda cargar con una mano y moverme de un lado hacia el otro igual si me quiero acostar en la cama ya a las horas de lo que es ir al cuarto y retirarme ponerme la laptop encima en el pecho estar acostado y no sentirme que tengo algo pesado en la mano o en el pecho y esta laptop pesa 4 libras con 24 olsas para 15 pulgadas de pantalón no es tan pesada pero definitivamente pues para mí la siento que no es tan portable como yo quisiera pero es una opinión personal a nivel del teclado mi experiencia fue fatal lamentablemente una máquina de color gris claro como esta cuando le pones teclas que se iluminan en color blanco es casi imposible verlas sobre todo las teclas que están más distantes pegadas hacia la pantalla así que a mí se me hizo muy difícil prefiero una máquina que sea negra y que la iluminación de las teclas sea en blanco y hace mejor contraste lamentablemente esa fue mi experiencia con el teclado y no me ha gustado me parece también que el brillo de la pantalla en general no lo veo tan fuerte ellos mencionan creo que hasta 400 nits de brillo pero no sé se me queda un poco corta a mí más que nada pues si estás en condiciones donde hay bastante luz fuerte o si están en exteriores a lo mejor no va el brillo va a ser no suficiente o lo que tú esperas por último comentarles y aquí les presento pues una comparativa lado a lado verdad cuando yo estuve editando videos que es la parte que yo más quería enfocarme y yo utilicé la laptop que tenía yo por los últimos 5 años es una linovo yoga 900 que venía con un procesador intel i7 generación 5 o 6 bastante vieja 16 gigas de ram y 512 de disco duro interno y el mismo video lo editamos con la hpnv 360 y la linovo se tomó 3 horas un poco más de 3 horas en editar el video mientras que la hpnv solamente lo hizo en 35 minutos lo cual pues totalmente me convenció que no solamente el procesador intel i7 generación 11 es una brutalidad pero los gráficos de intel iris también hacen un trabajo excelente así que amigos a conclusiones a finales pues definitivamente la máquina la recomiendo tiene muchas cosas positivas si a ti no te molesta lo que es el tamaño y el peso pues definitivamente esta es una excelente máquina por un promedio de 850 a 1000 dólares te va a dar excelentes resultados sobre todo en edición de video amigos espero que te haya gustado el video si hacía dale los like compártelo sígueme por instagram y nos vamos a estar con más chao chao chau chau